Pues nos encontramos con el guapísimo de Cuno Berkel que ya se encuentra aquí en Ciudad Juárez y este próximo 12 de diciembre estará en la ciudad de Chihuahua por ahí en el Teatro de los Héroes con esta gran obra de teatro que es a la orilla del río. Cuno, ¿qué se siente estar en Juárez? Porque ahorita la emotividad de llegar al norte nos llegó. Pues muy contento, agradecido de que nos hayan traído a Juárez, de venir a dar una función de teatro, de ser parte de este proyecto y pues de verdad impresionado con el teatro, o sea, está increíble, es tan nuevecito, muy padre, súper buen gusto, con una acústica increíble, o sea, de verdad vale mucho la pena venir a conocerlo. Pero sobre todo que el hecho de estar ahora en este papel de comedia y todo nos hace verte en otro formato completamente diferente y que de verdad la gente venga a verte, pero sobre todo que se divierta porque ahora sí que te vemos muy cómico. Sí, está muy divertida la obra precisamente por eso, es tu comedia y bueno, me toca llevar de hecho pues casi toda la comedia de la historia y eso es algo que pocas veces hago, entonces lo estoy disfrutando muchísimo. Sabemos que ahorita también ya está el estreno de tu película en Estados Unidos, ya te vas yo creo terminando aquí, sales corriendo, ¿qué le dices a la gente de Estados Unidos también para que vean? Pues mira, estrenamos Pánico 5 Bravo, que es una película en inglés de hecho, se llama Panic 5 Bravo allá, se va a llamar, es una película de suspenso en tiempo real, que sucede toda dentro de una ambulancia, es una película muy intensa, es un rush como dicen en inglés, y sale el 5 de diciembre en cines en Estados Unidos, y pues espero que nos vayan a ver allá, estamos empezando a promoverla ahorita en los premios de la radio, en Los Ángeles, luego vamos a los Grammys y vamos a estar yendo a diferentes ciudades de Estados Unidos a promoverla. Te deseamos todo el éxito del mundo, que de verdad que sé que lo vas a tener, te esperamos este 12 de diciembre en la ciudad de Chihuahua, que ya están confirmadísimos y invita a la gente pues para que vaya a esta gran puesta en escena. Muchas gracias y amigos de Chihuahua los invito a que vayan a ver a la orilla del río, esta obra de Woody Allen, es comedia, se van a divertir mucho, se van a reír muchísimo. Pues regresamos al programa, muchísimas gracias y seguimos charlando entre amigos lo bueno de Chihuahua. Gracias.